Lo, 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 lo night del niño dime la mitad, dime la mitad te gusto yo lo se pero no lo quiere decir si te te ve y me hablas claro yo me pongo pa ti hay palabras que no me han dicho pero tu solo dices todito que no pasa nada es un delito a ti nunca te dejo un mito porque contigo Quiero contigo, pero todo malo Quieres que conmigo, sáquenlo de malo Hay palabras que no me has dicho Pero tú solo y siento grito Porque contigo, pero todo malo Yo quiero el canto completo, no mitis Nadie le llega a tus codigos iluminatis Tú te pusiste, no te estás como Kylie Por eso es que te mataste a durmando como una buflaqui Vete un plato y te va a tirar tanto Cuando vienes a saludarme Pero es que a veces no digas que no Porque te voy a leer el labio de mirarme Y tú me dices y nos elevamos Te llevo al cielo y nos bajamos Como en el infierno nos quemamos Sabes que rompemos y nos vamos Y tú me dices y nos elevamos Te llevo al cielo y nos bajamos Como en el infierno nos quemamos Sabes que rompemos y nos quemamos Porque contigo, pero todo malo Y nunca conmigo, ya que no de nada Hay palabras que no me has dicho Pero tú solo y siento grito Porque contigo, pero todo malo Dice Nacho Pereira Agus Maidana Ramas